Con seis años practicando voleibol de sala, para la jugadora oriunda de Coatzacoalcos, Isamir Ortiz, le ha llegado el momento de poder dar un paso más en su andar dentro de dicho deporte. Esto, al poder formar parte de las filas del Club Cafeteras de Córdoba, quienes en este año han ingresado a la Liga Mexicana de Voleibol en su modalidad de sala. Con experiencia en certámenes de carácter nacional y múltiples actuaciones en Olimpiada, esta joven sabe que las exigencias ahora se multiplicarán, pero dijo que se encuentra preparada para afrontar este nuevo reto a nivel profesional. Es algo de grandes ligas, se puede decir, es algo mayor. Son partidos contra jugadoras de gran nivel y pues muy cerrado todo, pero trato de prepararme para en el momento que se me solicite yo pueda hacerlo bien. Con apenas 16 años de edad, Isamir Ortiz afirma que el equipo femenil se presentará en el certamen nacional con un alto potencial ya que dentro del grupo se cuenta con la presencia de seleccionadas nacionales. Tienen su lugar en el equipo, tienen su lugar en el cuadro y pues tratan de aportar lo mejor. Lo que me ha gustado de este equipo de cafeteras es que todas se apoyan, es un equipo hasta cierto punto, aunque no todas las jugadoras jueguen siempre juntas, nos apoyamos siempre las que están jugando y las que están en la banca todas. Este equipo cuenta con la garra, con las ganas de ganar más que nada y pues que es algo, con la actitud que es algo esencial en el voleibol. Las cafeteras de Córdoba al momento en la liga mexicana de voleibol femenil se mantienen con paso perfecto el hilar dos victorias en el inicio de la temporada, estas conseguidas ante el conjunto de la antorcha campesina de Querétaro. Por ahora la jugadora surgida en el sur del estado, retornará este viernes a la ciudad de los 30 caballeros para integrarse a los trabajos de preparación hacia el compromiso de la fecha 13 ante Pumas de la UNAM, semana la cual marcará el debut de las veracruzanas como locales en la campaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!